¡Suscríbete! No me levanto a mi perro para su negocio con más precisión A muchos son de perros que se han cambiado En el cambio de los gestos La posición es que hay bien que me va Pero el dibujante pregunta cómo es que Todos sabemos que yo estoy pegando Lo que quiero saber es que te gustó Ya no escucho lo que hago mal Lo que critica es lo que son Yo estoy muy loco de lo sol Lo que hago es todo es como yo Y soy menos social, porque es como el sol Lo que voy a poner luz a la ciudad como el sol Ya no llevo en las horas, vendió el reloj Todos preguntan cómo se siente Nadie me pregunta cómo me siento Esa pierna deja de sentir Como si no fuera mal a estar ¿Cómo está mi gente? Pilar Gua, son una monagrosa ¡Para, para, para, para! Los niños son de ellos Si no hay trabajo, no hay vida que no nos toques Si no hay uno dice que me odia, me van a ponerse como son Llego a cuatro veces con todas Pensamos y seguimos teniendo el control Lo mismo tiempo, la misma reyes está matado No tengo que encontrar Un tonto que son bla 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 Así que no la pones, ron 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 Las sonras la ru 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 Alías a tu 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 Guante por el aclu En el papá, mi canté no era un pago más Se paró el dinero contándolo, llegó el cielo y tocándolo Teniendo segundas que uno mostró, la vida para mí es un regalo En la vida yo quiero el gato más, con ese pichetito tanto más Más en cuanto fue con el tirándolo, y ustedes solo están entiéndolo Mis hermanos son salvajes como el sol Cando a la luz de la escena como el sol Llevo creó en los ojos, me entienden nada Todos preguntan cómo sé, cómo, cómo me siento Cuando se derruma de repente, como si no controlara eso No vi un sueño de sudor y traga con los digas que no nos costaba Si no te voy a decir que tengo que ver a que no sé como yo Ya me voy a callar, mi cabeza me se quimó Teniendo el control, me mando para mí, mares y está matando a pelea con el cor Empezar a retrodescir, no hay que solo cuando me va con el sol Mi trafición, se sale atrapada como un bugamán Porque todo me falta a mi perro para su negocio como audición Muchos son de verdad que sea nunca pido nada para cambiar de la escena Se lo está mintiendo Pilar, se lo está mintiendo Buenos Aires ¡Bien!